¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Hoy amanecí con una preocupación menos y una idea más. Me siento contento. Hacía muchas noches que no dormía bien. Una preocupación, una espina clavada en el subconsciente me hacía revolverme, descobijarme, rascarme los todillos con las uñas del otro pie. Una pesadilla recurrente me llenaba de pánico. Se abría la puerta de la recámara, entraban las corcholatas, me recitaban las obras completas de su jefe y me convertían en un chairo de una manera kafkeana. Y así vivía, lo cual no es vivir. Pero hoy de pronto al despertar en ese breve ínterim que nos ocurre entre voy al baño o me aguanto y sigo aquí calientito, surgió, brilló una idea como un sol. Con gusto se la cuento. Como usted sabe, en una de sus gustadas bañaneras, el señor presidente López Obrador dijo que si los Estados Unidos logran extraditar a Julian Assange, iniciará una campaña para lograr que quiten la estatua de la libertad de su sitio a la entrada de Nueva York, porque ya no sería un símbolo de libertad. Prometió que tratará el asunto en su próxima reunión con Biden. Supongo que de México no tendrá suficientes asuntos propios que tratar para ir a Washington a su darca lecturas ajenas. Y que Biden tampoco tiene suficientes asuntos pendientes con México. Lo de la estatua, me supongo, dejará sumamente preocupado al presidente Biden, porque ¿cómo desmontar una estatua recubierta de cobre, verdosa ya por el tiempo que mide 93 metros, desde el suelo hasta la antorcha, recubierta en oro y pesa 156 toneladas, sin contar las 25 toneladas del hormigón de la base? ¿Cómo? Si es lo primero que han visto millones de europeos emigrantes cuando arribaron por barco a los Estados Unidos en busca de la libertad. ¿Cómo explicarle a Francia que, ahora sí con mucha pena, pero la van a tener que quitar, si Francia regaló esta obra de F. Libertoldi para celebrar una fecha muy importante, nada menos que el centenario de la independencia de los Estados Unidos? ¿Cómo explicarle a Macron que si la quitan no es porque ya no la quieran, sino porque no le pueden decir que no a un personaje como López Obrador, un hombre capaz de construir sin permisos y sin proyecto ejecutivo, un tren en plena selva maya, un hombre capaz de levantar una refinería, un poquitín cara, eso sí, bueno, cuestión de lápiz, sobre un manglar. ¿Y quién es autor nada menos de la humanista frase Abrazos no balazos, pura filosofía sintetizada que ha sido adoptada por muchas regiones que sufren problemas demográficos, aunque no todos sus habitantes hayan podido aplaudir su inmensa profundidad, pues les faltó el último aliento para dar abrazos a quienes les habían zorrajado balazos? ¿Cómo reaccionarán los franceses? Personas generalmente comprensivas y de buen carácter, como lo sabe cualquier extranjero que les haya pedido información sobre alguna calle en París. ¿Qué harán los habitantes de Nueva York si uno de sus orgullos máximos es precisamente la estatua de la libertad? Bueno, aún nos quedan los yaquis y los hot dogs de carrito, dirán para consolarse. Y a todo esto, ¿quién es Juliana Sánchez, cuyo destino preocupa tanto a nuestro mandatario? De Juliana Sánchez no me queda claro si es o no periodista. Lo que es cierto es que pudo abrir en Internet un sitio Wikileaks donde supuestamente cualquiera puede subir documentos que comprometan a algún gobierno sin temor a ser perseguido. Entre los que este australiano subió hay varios que denuncian los abusos norteamericanos en Irak en Irak, perdón, y en Afganistán. Sánchez comenzó a ser perseguido y consiguió asilo en la embajada de Ecuador en Londres. Pero Ecuador suspendió este asilo cuando se hizo público que Sánchez también era solicitado por otro gobierno europeo bajo cargos de abuso sexual, aunque estos cargos fueron retirados a los cuatro días y luego ratificados. Mientras tanto, Sánchez yacía o yace en una cárcel de Londres donde espera ser extraditado a los Estados Unidos cuyo gobierno le acusa, entre otras cosas, de haber puesto en peligro las vidas de varios agentes que realizaban su trabajo, espiar. A Sánchez cree que si lo extraditan recibirá una sentencia de por vida. Algunos expertos en leyes de los Estados Unidos creen que estará en la cárcel tres o cuatro años. Este es el asunto que conmueve a nuestro presidente quien ha mostrado su residumbre entre matanzas más grandes que han ocurrido en nuestro país la pandemia sin cubrebocas y sin vacunas, los niños con cáncer sin medicinas, el propio abrazo sin ovalazos, pero que en el fondo nuestro presidente como se ve tiene su lado sentimental. Ahora bien, ¿qué hacer con la estatua una vez desmontada? Soy así, también lo he pensado. ¿Podría mandarse a la chingada? Sí, a la chingada. El más bien modesto comparado, digamos, con Alito, el aún presidente del PRI, que tiene el presidente López Obrador en Palinque, Chiapas, y a donde ha pensado retirarse si es que se retira al terminar su sexenio. Deberá colocarse, según mi proyecto, tumbada, caída, derrotada, y si es posible, rota, como un símbolo de la libertad negada a un hombre que sólo pedía eso, libertad, y a la vez como un homenaje al hombre cuya grandeza le permitió comprender íntimamente sus motivos. por eso hoy me atrevo a proponer a la chingada con la libertad.